Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a nuestro primer programa del podcast en síntesis. Estamos muy contentos de iniciar este proyecto y de poder compartir con ustedes pues algunos diálogos entre amigos. Hoy me acompaña Ever, quiero pedirle que se presente y también me acompaña Eli. Por favor, cuéntanos un poquito cómo te va en la semana y quién eres, Ever, para que nuestros amigos te conozcan. Darin, pues estoy muy contento la verdad porque estar aquí con todos ustedes y la comodidad en la que estamos, el clima, ¿cómo ha estado? ¿Te ha gustado el clima? Ha estado más o menos medio nubladito, como que quiere llover pero no llueve, no llueve. Pero me siento muy contento la verdad de estar aquí porque el dialogar también con ustedes, gracias. Pues sí, realmente para ser un lugar desértico y con mucha necesidad de lluvia ha sido una bendición estos cuantos días de lluvia que nos ha regalado la última tormenta. Eli, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana durante estos días? Todo muy bien, gracias a Dios. La verdad es que este clima me hace extrañar mucho mi casa porque como que la lluviecita, los días nublados, pues a veces se antoja ahí como que un atolito, ¿no? Un pancito por ahí y pues la verdad todo muy bien, gracias a Dios. Me ha hecho sentirme pues como en casa. Excelente. Pues ellos son, ambos son estudiantes de la Universidad de Navajo. ¿A qué estudias, Eder? Pues estoy próximamente estudiando enfermería. Estoy dándole, echándole ganas ahí para que, pues empezar, ¿no? Y que yo sabemos que Dios bendice y nos irá muy bien también, ¿te encanta el área de servicio? Me encanta, me encanta, ¿verdad? Tratar con las personas, hablar. Pues ahora que estoy aquí me siento, wow, Dani, así como que hablo con las personas, de los todos y me siento, pues genial, me siento bien. Excelente, Yeli. Primeramente, Dios, estaremos iniciando ciencias de la educación en el área de química y biología. Muy bien, así que tenemos a un futuro enfermero y tenemos aquí a una futura maestra, ¿verdad? Y vamos a dialogar juntos sobre un personaje interesante de la Biblia que tiene muchas cosas que enseñarnos, especialmente en el aspecto de redención, de estas oportunidades que Dios nos concede de poder recuperarnos después de un fracaso, ¿no? Y estoy hablando de Juan Marcos, un joven, me imagino, que tuvo una experiencia interesante. Así que vamos a dialogar un poco sobre eso. ¿Qué les parece? ¿Sí, sí? Claro. Entonces, me gustaría comenzar preguntándoles un poquito, ¿qué es lo que ustedes conocen o han estudiado acerca de quién era Juan Marcos? Juan Marcos. Mira, ¿tiempo? ¿Quieres hablar de lo primero? No, adelante. Ok, ok. Bueno, Juan Marcos, Dani, este, había, dice que Eli fue hijo de María, ¿no? María. Entonces preguntamos, ¿quién es María? No estamos diciendo claramente que María, la mamá de Jesús, ¿verdad? Hay que, porque puede haber personas que pueden confundir eso. Había muchas más Marías, exactamente, había muchas más Marías. Y dice ahí que María fue una, era una persona en el antiguo, que en el antiguo, pues en la Biblia menciona que era una persona que tenía dinero, ¿no? Ok. Las personas que eran anfitrionas de juntas, eran más porque tenían el dinero, ¿no? El dinero para poder, para poder esa junta. Y dice que él, pues fue hijo de María, ¿no? Una persona que probablemente, yo quiero imaginarme, ¿no, Eli? Que a lo mejor fue un muchacho que, pues tenía, ahora en actualidad podemos decir, tenía iPhone, tenía una cámara, una otra cámara con, con este, con todas sus artefactos, así, ¿o tú? ¿Tú qué piensas? Sí, yo creo que, bueno, yo no conozco mucho de por aquí cerca, ¿verdad? Pero yo me imagino que vivía como en las colonias así, más bonitas, ¿no? Que nosotros podamos creer. Ajá, exactamente. Sí, nada, nada de cosas sencillas. Probablemente se daba algunos lujos. Y es interesante estudiar acerca de su vida, porque, pues, realmente no tenemos tanto conocimiento sobre él como quisiéramos tenerlo. Sin embargo, sabemos que fue una persona que tuvo ciertas complicaciones a lo largo, a lo largo de su llamado, ¿no? De su llamado a servir. Excelente. Sí, como ustedes mencionan, ¿no? El libro de Hechos habla de que vivía en Jerusalén y de que tenía una casa grande donde se reunían los primeros creyentes, los primeros cristianos. Y creo que esa experiencia de vivir cercano a grandes líderes del cristianismo de aquella época, estamos hablando más o menos del año 40 aproximadamente, después de Cristo, lo puso en contacto con varios personajes. Dentro de ellos, Bernabé y Pablo. Cuéntame un poquito acerca de cómo consideran ustedes que se conocieron y esta experiencia de viaje misionero que él emprendió junto con Pablo y con Bernabé. Bueno, Dani, pues, fíjate que leyendo un poquito, habla sobre, también habla sobre Marcos y la relación que tiene con Bernabé. Entonces, vamos a preguntar, pues, ¿quién es Bernabé, no? Dice que era su familia, ¿no? Bernabé. Entonces, yo imagino, quiero creer que es como el típico primo que dice, tío, vas a ir para allá a Arizona, llévame contigo, si se quiere pegar, ¿no? A todas partes. Entonces, yo quiero creer que a lo mejor él, cuando miró que su familia estaba empezando un viaje misionero, ¿no? Porque a veces creemos y decimos, ay, qué suave, va para allá, yo también quiero, ¿no? Y yo siento que él sabe, sabe, querido, ¿no? Querido más como que pegarse. Sí, pues, justamente, yo me imagino que era un joven muy entusiasmado, como normalmente nos pasa a muchos de nosotros, ¿no? Que, pues, a nuestra edad nos queremos comer al mundo y vemos que a alguien le está yendo súper bien en esto, está haciendo lo otro y así. Entonces, decimos, pues, vamos para allá, ¿no? Si él lo está haciendo, pues, yo también quiero vivir la experiencia, ¿no? Entonces, qué interesante es saber que se sentía entusiasmado por esta idea, que realmente era algo que le llamaba la atención. Sí, yo me imagino también que si él vivía en el lugar donde los cristianos se reunían y ellos solían llegar a dar informe de lo que estaba pasando en otros lugares, pues, él se emocionó probablemente, ¿no? Con los milagros que escuchaba de lo que estaba sucediendo, lo que estaba haciendo. Y quizás quería vivir también esa misma experiencia. Y yo me imagino que ustedes se han entusiasmado en alguna ocasión para sumarse en algún proyecto, ¿no? Pero es interesante en esta historia que después de que Juan Marcos se une con Pablo y que se une con Bernabé, probablemente su primo, algunos dicen su tío, llegó a una zona llamada PRG de Panfilia y allí, no sé, la Biblia no explica por qué, simplemente dice, decidió regresarse a Jerusalén. ¿Qué creen ustedes que habrá pasado en Juan Marcos? Si estaba tan emocionado de ir, si él mismo levantó la mano y dijo, yo quiero ir, ¿por qué se regresó? ¿Qué consideran ustedes que pudo haber pasado en su mente y qué experiencias pudo haber tenido que los desanimaron o los desmotivaron? Pues es muy interesante cómo, primero, ¿no? Se encontraba entusiasmado y como que de repente todos pensamos, pues cómo de repente ya se quiso ir, ¿no? Opinión, tan rápido. Exactamente. Sin embargo, hay que tomar muy en cuenta algo y es que durante la misión que estaban realizando, claramente iba a haber diferentes dificultades, ¿no? Probablemente se encontró con situaciones en las que, no sé, mucha lluvia, probablemente pasaba hambre y podemos saber un poco, Elena White mencionó un poco acerca de esto y dice que vaciló durante el camino, ¿no? Al ver todas esas durezas, al ver todas esas dificultades que implicaba esto, pues porque no era realmente cualquier cosa. Si tan solo a veces nosotros, ¿no? Como que vemos el calor que nos ofrece aquí, ¿no? Navajoa. Entonces decimos, no, pues no quiero salir, la verdad, ¿no? Ahora imaginémonos una, cumplir una misión bajo todas esas condiciones extremas. Era, para mí era un deporte extremo salir a hacer esa misión. Entonces podemos considerar que tal vez justamente esas dificultades que atravesaron el camino, pues fueron lo que lo llevaron a abandonar ese lugar en el que dijo, pues la verdad, como que yo de aquí no soy. Oye, yo me imagino, no sé por qué, yo quiero creer así como que, como estamos mencionando anteriormente, ¿no? Que dice que, pues él se quiso ir con su familia, con su familia Bernabé. Imagino que lo mejor, él imagina así como que, no, pues voy a ir de misionero y pues me va a ir bien. Y ahora en la actualidad haciéndolo como que, no, pues voy a subir historias a Instagram, que se está yendo bien. Pero siendo que él no se dio cuenta que antes estaba en una comodidad donde algo es, me detenía todo, ¿no? Porque decía que él tenía dinero, su familia. Entonces puede ser que a lo mejor se imaginaba que, pues le iban al agua de la más cara, comía de la más buena, Michelin. Pero después cuando llegó y cuando caminó su camino con Bernabé, se dio cuenta que, pues no era nada como él. A lo mejor puede ser que no se imaginaba eso. Entonces al ver que dice, wow, dice, este, ¿estabes qué? Pues esto no es como yo pensé. ¿Qué hizo? La dió mejor regresa. Exactamente. Y es curioso porque no se da una razón explícita en la Biblia. No sabemos si se lo contó o simplemente se le contó a Pablo y a Bernabé que se iba a regresar, ¿no? O a lo mejor simplemente una mañana antes de que ellos se levantaran, él ya tenía sus cosas listas y se fue sin avisar. No hay detalles al respecto. Pero alguna vez alguno de ustedes ha tenido una experiencia similar, no sé, se apuntó a algo, se emocionó demasiado, se apresuró a ir y decidió regresarse y sintió que no era lo suyo. Cuénteme algo de eso. Claro, claro, claro que sí. Pues yo creo que en algún momento de nuestras vidas, a muchos, o me atrevo a decir incluso a la gran mayoría de los que decidimos dejar nuestras casas para venir a la universidad, es muy normal considero que nos pase algo similar. Y pues realmente sí, no es algo que suelo contarles, ni siquiera pues a las personas me va a ser bueno, ¿verdad? Y estamos en Quintiaza. Aquí estamos, ¿verdad? Ya está. Pues sí, realmente creo que ya habiendo pasado algunos meses de haber llegado a la universidad, dije, pues, pude haberme quedado en mi casa, ¿no? Comiendo la comida rica de mi mamá, este, no estaría sufriendo levantándome temprano, sufriendo los 40 grados en Navojoa. Dije, no, esto de cierta manera consideraba que no, no era para mí. Y algo que me llamó mucho la atención y es que digo, aquí pues, ¿qué hizo Juan Marcos? Agarró sus cositas y se regresó, ¿no? Pero algo curioso que a mí me pasó fue que yo recordé mucho algo que a mí mi mamá me dijo y que apenas lo platicábamos. Me decía, cuando nos despedimos ese día, me dijo, solo te voy a decir una cosa, Eli, yo no te quiero de regreso en la casa. Así me dijo. Entonces ya ahora platicando con ella me dice, la verdad, pues, si tú decides regresar, por supuesto que te iba a aceptar en la casa, ¿no? Dice, pues, esto es tu casa. Sin embargo, a veces, pues, estamos todos en general propensos a esa nobilidad, a querer regresar y ella me decía, yo quería que tú tuvieras esas palabras en mente, de que no debías regresar, no debías volver, porque si tú decidiste ir, pues, aunque pareciera difícil el camino, debías quedarte ahí, ¿no? Entonces, pues, digo, a lo mejor son situaciones un poco distintas, pero al final de cuentas, como seres humanos, tendemos a la debilidad, ¿no? Y más nosotros como jóvenes, dejar todo, absolutamente todo, la vida que llevábamos sin sufrirle a nada, nada, y pues venir acá, ¿no? Y es complicado tenerse el cambio, ¿no? O sea, llegar aquí, de donde llegas, y ves acá el calorazo, pero acá estaba veintitantos grados, y dices, hey, ya me quiero ir, ¿no? Todo bien lejos, aparte, allá la tiendita bien cercana, y aquí, ¿qué? Tengo que subirme al camión para ir al centro, ¿no? Que se te pasa el camión y ya, bueno, bueno. Otra dinámica de vida, ¿no? Totalmente distinta. Así es. A mí me pasó algo similar cuando yo era pequeño. Yo tengo un hermano gemelo, ¿no? Y siempre tienen esa fama los gemelos de ser muy traviesos. Pero un día, mi abuelo era muy enojón, esos abuelos a los que no podían ni acercarte, ¿no? Y él tenía un terreno, una parcela, donde cultivaba maíz, y a nosotros se nos ocurrió un día decirle, abuelito, nosotros queremos ir contigo, ¿no? Y nos emocionamos, sí, queremos ir. Pero en realidad lo que más nos emocionaba era subirnos a la carreta, ¿no? Ojalá ponemos cabaises. Nos encantaba eso. Entonces, nos ofrecimos, fuimos, pero están llegando al campo, en lugar de ponernos a trabajar, mi abuelo nos dijo, bueno, quédense aquí en este espacio, ahí hay agua, en fin, si algo pasa, ustedes griten, yo voy a estar aquí cercana trabajando, ¿no? Y pues dos niños, aproximadamente unos 10 años, un poquito menos, nos aburrimos muy rápido, ¿no? Así que se nos ocurrió un juego, ¿no? Agarramos una vara y comenzamos a azotar las hojas de las plantas de plátano con esa vara, ¿no? Hicimos un desastre. Entonces, después de que terminamos el juego, nos invadió un terror, ¿no? Porque dijimos, el abuelo se va a enojar, no sé qué nos va a hacer cuando se dé cuenta de toda la travesura que hicimos. Así que nos pusimos de acuerdo, mi hermano y yo, y decidimos regresar. Aproximadamente eran unos 5 o 6 kilómetros caminando, no estaban tan lejos tampoco, ¿no? Ni con el miedo, ¿no? Imagino, pero con el miedo no lo pensamos mucho, ¿no? No le avisamos para nada al abuelo. Y varios minutos después, él se llegó a tomar agua donde nos había dejado, pero todo se encontró y comenzó a buscarnos por todos lados. Lavar a la mano así, o la vara. En la región donde yo crecí hay una leyenda que le llaman el sombrerón. No sé si ustedes han escuchado, ¿no? Pero es supuestamente un hombre a caballo con un sombrero como estos de charro mexicano, ¿no? Grandes, y que se dedica a robar niños, ¿no? Entonces, mi abuelo era muy supersticioso. Y él dijo, se los llevó el sombrerón. Nos buscó por mucho tiempo y decidió mejor regresar a casa para ver si a lo mejor ahí estábamos, ¿no? Y ahí encontró, pues, a estos dos pequeños campesinos, ¿no? En la maca, cantando, jugando, disfrutando, ¿no? Se enojó muchísimo cuando nos descubrió, nos vio. Y según él, prometió nunca más volvernos a llevar a trabajar. Aunque realmente después nos perdonó y ya pudimos seguir con él, pues, acompañándole en el trabajo. Pero como ustedes dicen, creo que todos en algún momento hemos tenido como estas experiencias de fracaso, ¿no? Y Juan Marcos lo tuvo, decidió, no sé, por alguna extraña razón, regresarse a casa. Interesante, ¿no, Ani? Perdón que te interrumpa. Porque ahora, viéndolo un poco más profundo, yo me imagino ahora, imagínate, cómo se ha sentido Bernabé, ¿no? Que era su familia y que de la nada ya no quiso seguir. Yo me imagino, no sé, yo quiero imaginarme así como que a lo mejor, este, me dijo, hijo de mi familia, ¿no? Esperaba más de él, que fuera más, más serviciado al misionero. Y ahora, imagínate, ¿qué dijo Pablo? O sea. Pues, aquí podemos observar, ¿no? Que si lo adaptamos ahorita, ¿no? Un poquito nuestro lenguaje a Pablo dijo, no, pues, ese muchachito, ¿no? Como que no la va a armar. Tiene el armadito de bebé. No aguanta nada, dijo, ¿no? Entonces, pues, Bernabé ahí como que se aferró, ¿no? Dijo, no, yo sé que él puede. Tal vez dijo, trae mi sangre, ¿no? A lo mejor tú. Y, pues, Pablo, ¿qué decía? No, pues, es que este muchacho no va a poder. No es lo que necesitamos para este ministerio, ¿no? Es algo que necesita mucho, mucha capacidad, mucho potencial, aferrarse demasiado y, pues, Bernabé estaba ahí como que apoyándolo, ¿no? En todo momento, siempre confiando en él. Ponía su confianza en él y era algo realmente importante que sobresalía bastante Bernabé. Yo me admiro, Benny, porque dice que antes la vida de misionero y Dani era muy complicada, ¿no? Era muy exigente. Entonces, Bernabé y Pablo estaban capacitados, pero realmente Juan Marcos a lo mejor no se sentía. Dijo, vio la realidad y dijo, hijo, pero me gusta eso que dijiste que, pues, Bernabé estaba ahí, ¿no? Creyó en él, pero a mí me encanta la figura de Bernabé porque en el segundo viaje de misionero, cuando estaban organizando y Juan Marcos dijo, yo también quiero ir, ¿no? Se discutieron Pablo y Bernabé porque no querían llevar a Juan Marcos. Bernabé sí quería, pero Pablo no. Pero Bernabé, digamos, apostó, confió en Juan Marcos. Entonces, quizás porque era su familiar, tal vez, pero yo quiero pensar, por lo que la Biblia dice de Bernabé, que también es porque Bernabé tenía un carácter bastante noble, ¿no? Un carácter dispuesto a ayudar a los demás. Es más, la Biblia dice que él tenía una tierra, un terreno, que decidió vender para poder apoyar a la iglesia, ¿no? Así que tenía un carácter noble. Y él decidió confiar en Juan Marcos, ¿no? Pero me llama la atención más que Bernabé había apoyado a Pablo cuando los cristianos no lo aceptaban porque había persiguió la iglesia y cómo de la noche a la mañana ahora es un cristiano. Y fue Bernabé el que ayudó a que Pablo fuera aceptado entre los cristianos, ¿no? Entonces, como que él tenía esa inclinación siempre a dar segundas oportunidades. Entonces, y aquí quiero ir llegando a otro punto importante de esta conversación. Y es que después de este conflicto y esta separación que hubo, Bernabé decidió tomar a Juan Marcos y se lo llevó a un viaje misionero. Probablemente, en la Biblia ya no lo dice, pero algunos historiadores como Eusebio, por ejemplo, dicen que lo llevó a Antioquía y ahí se encontró con Pedro, ¿no? Con el apóstol Pedro. Y decidieron establecer una relación de discípulo maestro. Y Pedro lo llevó a diferentes viajes misioneros. Juan Marcos se convirtió en el discípulo de Pedro. Pedro le llama en una de sus cartas, en la primera carta de Pedro, mi hijo amado, lo que significa que establece una buena relación. ¿Por qué creen ustedes que Pedro fue un mejor mentor para Juan Marcos que Pablo, por ejemplo, o no? ¿Por qué consideran ustedes que había en Pedro que logró hacer, que conciliara mejor o que hiciera ese match, ese buen trabajo de equipo con Juan Marcos? Pues aquí podemos considerar algo importante. Y es que Pedro anteriormente ya había recibido, pues, otra oportunidad, ¿no? Y no una oportunidad de cualquiera, de cualquier persona, sino otra oportunidad de Jesús. Y, pues, me llama bastante la atención, ¿no? Que todos, en general, como seres humanos, estamos recibiendo constantemente segundas, terceras, cuartas oportunidades de Jesús. Y a veces nos cuesta un poquito de trabajo darle segundas oportunidades. Es el problema en el que hay personas a veces cuando, uno, como por ejemplo, vamos a poner un caso, ¿no? Pues es con tu mamá y estás picando la piña, ¿no? Y ella te dijo exactamente que tenía que ser en cuadritos. Pero tú la picas en rebanadas grandes. Entonces, su mamá te dice, ya la picaste mal. Pero puede que en el comedor haya otra piña. Hay segundas oportunidades para todos. Pero qué difícil es porque las personas nos cuesta a veces dar segundas oportunidades, ¿verdad? Es verdad. Y Pablo parece que, o sea, era un gran líder. Y yo quiero pensar que logró cambiar también algunas conductas porque después, no sé, se hizo compañero de otros jóvenes, ¿no? Tito, por ejemplo, Timoteo. Pero con Juan Marcos como que le costó un poco en esa primera experiencia. Era su segundo viaje misionero. Muy probablemente él también necesitaba crecer. Y a mí me encanta pensarlo así porque nos dice que quienes tenemos ciertas posiciones de liderazgo a veces podemos juzgar de manera equivocada a los más jóvenes y creer que porque no están todavía bien habilitados o porque a veces toman decisiones un poco equivocadas o errones ya están descartados, ¿no? Para la misión o para la actividad a la que queremos que ellos se unan. Pero me encanta lo que acabas de decir, Eli, ¿no? En el sentido de que Pedro ya había experimentado el fracaso, ¿verdad? Y Jesucristo le había dado una segunda oportunidad. Así que si alguien sabía de lo que era sentirse tan mal, era Pedro. Es más, en el Evangelio de Marcos, Pedro, dice la Biblia, lloró cuando escuchó el canto del gallo cuando le negó a Jesús. Así que si él sabía que era sentirse fracasado, frustrado por no haberlo intentado o no haberlo hecho bien, pues era Pedro, ¿no? Pero quiero que veamos esto en un sentido más nuestro, ¿no? ¿Alguno de ustedes en algún momento ha tenido a alguien, algún mentor, alguien como Pedro que les ayudó a superar algún fracaso? Pero, ¿cómo es ese tipo de personas que ustedes esperarían que les ayudara en medio de esos momentos? Pues, la verdad, Dani, siempre hay ese tipo de personas, ¿no? En el que, por ejemplo, hay personas como, hablando anteriormente, Pablo, ¿no? Que a veces dijo él, no, si ya renunció, ¿por qué tendría que otra vez dar una segunda oportunidad? Pero exactamente es lo que me gusta a mí, que dice que hay personas que ven tu potencial. Entonces, ¿qué quiero decir? Pedro vio el potencial de Juan Marcos. Entonces, cuando dijo, wow, pues ese sí, ese es, me puede dar la misión. Cuando anteriormente, pues, no, no lo quería, ¿no? O sea, dije, no, pues se rajó, palabras solitas, ¿no? Se rajó, no quiso seguir. Pues, no, no quiero personas que se debiliten, que anden llorando. Pero, al contrario, es lo que me gusta, que el propósito de Juan Marcos, cuando vieron su potencial, se ve para arriba, ¿no, Dani? O sea, ajá, es interesante. Sí, por ejemplo, ¿qué tipo de cosas consideran ustedes que nos darían a nosotros evidencias de que Juan Marcos efectivamente se convirtió en un gran misionero, alguien útil? Pues, llegó a ser un líder, un líder muy importante en la iglesia. Ahorita, yo creo, como un pastor, un departamental, digamosle, ¿no? Y justamente quiero hacer mención en esto que hablamos de la importancia de un mentor. Yo recuerdo desde muy chiquita, una de las personas más influyentes en mi vida fue uno de mis consejeros desde el club de aventureros hasta conquistadores, ¿no? Y pues ya en días, pues ya no podía ser mi consejero, ¿verdad? Sin embargo, creo que en días mayores, él fue mi mayor inspiración para convertirme en una consejera que yo necesité y que tuve, ¿no? Creo que Dios lo colocó de una manera muy especial en mi vida. Siempre que yo tenía una situación difícil, algún momento complicado, a quien acudía, pues era él, ¿no? Es que no sé cómo hacer esto, no sé cómo hacer lo otro. Y a veces era algo muy bonito realmente, porque pues constantemente estábamos expuestos a que nos dijeran, no, es que ella pues es muy pequeña, no puede hacer esto, no puede hacer lo otro. Y yo recuerdo mucho, ¿no? Que él decía, no, pues es que ella puede, yo la voy a estar apoyando, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Y de cierta manera siento que eso me hizo creer en mí. Me hizo darme cuenta de que yo podía hacer muchísimas cosas porque Dios lo había colocado de una manera muy especial. Hace, cuando recientemente inició la pandemia, pues enfermó y estuvo pues prácticamente a punto de morir, ¿no? Entonces yo ahí sentía que como que se me iba un pedacito. Yo decía, no. ¿Quieres devolverte de eso? Sí, de verdad, yo no podía con eso. Entonces ahí fue cuando yo le agradecí a Dios y yo dije, a veces no tenemos quizás recursos materiales, no tenemos probablemente dinero, no lo sé, pero cuando Dios coloca personas correctas en tu vida, te das cuenta de que de verdad te está dando un regalo inmenso. Y yo pues ahorita agradezco mucho porque aún en el estando lejos, sé que ha sido una de las personas más influyentes en mi vida. Oye, y me gusta eso que tu consejero, porque siento que lo que te ayudó a ti, lo que yo entendí es que él no te juzgó, ¿no? Ni siquiera te dijo, sabes que no eres capaz porque eres joven y en la iglesia no está permitido. Él vio ese potencial, ¿no? En ti. Entonces me gusta que, eso es lo interesante de lo que tú dijiste, que los jóvenes somos el futuro de la iglesia, ¿no? O sea, y, ajá, no, no, iba a decir que el hecho de que las personas no solamente depositen confianza, sino que te enseñan cómo hacerlo. Oye, exactamente. Entonces quizás esa parte no la pudo ejercer Pablo en ese momento para Juan Marcos, ¿no? Es probable que Juan Marcos tenía muchas razones por las que no podía ser aceptado para el ministerio, ¿no? O sea, sobraba, ¿no? Pero necesitaba un mentor, ¿no? Que es lo que tuviste, Eli, ¿no? A alguien que lo acompañara y dijera, mira, se tiene que hacer así, para que pueda soportar hay que hacerlo de esta manera. En fin. Y creo que Pedro, me parece a mí, fue un mucho mejor mentor a tal grado que, según lo que sabemos por la historia, él, Pedro, le contó las historias a Juan Marcos que él posteriormente redactó o escribió en lo que llamamos ahora el Evangelio de Marcos, ¿no? Y sabemos que fue así por muchos detalles que hay en el Evangelio. Así que Pedro no solo lo capacitó para el ministerio, sino que le contó las historias. Y a mí me encanta, creo que vamos a disfrutar en las siguientes semanas del estudio del Evangelio de Marcos, porque de los evangelios que más pinta Jesús como un ser humano cercano a los demás es Juan Marcos, ¿no? Es más, en el Evangelio de Marcos encontramos, por ejemplo, que él toca a las personas, que él llora con las personas. El caso del versículo famoso de Juan Marcos 11.33, donde Jesús lloró. O sea, muestra a un Jesús sensible a las necesidades. Bueno, no, no. Es completamente bueno. Exactamente. Y muestra a un Jesús cercano a los demás y dispuestos a amar y a perdonar a los demás, que muchas veces creo que todos necesitamos algo de eso. Y es que eso es interesante porque puede ver, ¿no? Hay jóvenes que creen que Dios es una divinidad que nunca, nunca nos sintió como nosotros. Una persona que incluso no tuvo las tentaciones que ahora nosotros tenemos los jóvenes. Pero al contrario, eso me encanta también. Es que dices que las próximas semanas vamos a seguir hablando. Y lo de Marcos también dice, o sea, habla un poco sobre cómo Dios en forma humana, ¿no? Cómo anticipó y cómo pudo prevenir las tentaciones. Y ahí es donde podemos nosotros decir, si Dios en forma humana vino aquí y Él pudo evitarlas, ¿por qué nosotros no? Es una lección que Dios nos ha dado, que Él vino en forma humana. Excelente, sí. ¿Sabes? La historia de Juan Marcos, Pablo y Pablo no terminó ahí, ¿verdad? Sí, es decir, no quedó en trago amargo simplemente, donde Juan Marcos se alejó de Pablo, Pablo de Juan Marcos. Porque según podemos alcanzar a leer en la Biblia, hubo cierta reconciliación. No lo dice de manera clara, ¿no? Pero sí se menciona otra vez a Juan Marcos por parte de Pablo. ¿Cómo creen ustedes que fue esta reconciliación en particular? Cuéntenme un poquito de qué cosas dice Pablo muchos años después sobre Juan Marcos, que nos deja ver que hubo cierta reconciliación. Podemos observar ahí que algo que a mí me llama la atención es que incluso como que lo recomiendan, ¿no? Dice, yo envío a esta persona, ¿no? Como que, dice, es alguien de mucha confianza para mí, ¿no? Ajá. Imagínate cómo se ha sentido, o sea, decir eso. Cuando antes dijo, ¿sabes qué? No, no lo quiero porque no es capacitado. O sea, imagínate, ¿no? Nos ponemos a pensar y... No, te sacas y dices, pues, ¿por qué? Yo creo que a Pablo como que le cayó el 20, ¿no? Dijo, bueno, la verdad es que sí, me equivoqué un poquito. Y pues a veces nos pasa tal vez un poco, ¿no? A nosotros, primero a lo mejor tenemos una discusión y luego, no, mi amigo, lo recomienda, mi amigo, ¿no? Totalmente. Hay un texto en particular en Primera de Timoteo, cuando él le escribe a Timoteo precisamente y le dice, tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Yo creo que nada más esa frasecita no debe decir mucho, ¿no? ¿En quién se convirtió Juan Marcos? Sobre todo, lo está llamando para que vaya a ejercer el ministerio, probablemente como pastor, de la ciudad de Roma, de la iglesia, de la congregación que está en Roma, ¿no? De hecho, se cree que la Carta de los Romanos o el Evangelio de los Romanos fue escrito para los romanos, ¿no? Pero imagínense, ¿no? De hacer alguien con un historial de fracaso a ser alguien altamente recomendado, como dice Ceni, por el posto de Pablo para ejercer el ministerio en Roma. ¿Alguna vez ustedes han tenido la oportunidad como de tener esta segunda experiencia y poder redimirse de un fracaso anterior? ¿Tienen alguna experiencia que quieran compartir? Pues yo siento, Dani, que siempre, siempre, siempre cometemos errores, ¿no? Y, pero yo agradezco porque realmente hay que también comprender que, a pesar de los errores que nosotros hemos hecho, pues tenemos un Dios que nos perdona, ¿no? Un Dios que siempre está ahí y que, pues, no nos, no nos, este, no nos juzga, ¿no? Prácticamente. Prácticamente. Entonces, ahí también me gusta mucho, Dani, que, este, ahorita que estás diciendo de Juan Marcos, que cómo de pasar a una persona que tenía miedo, llegó a pasar a una persona que era útil, ¿no? Y que dice también Marcos que él fue el que empezó a decir las buenas noticias, ¿no? O sea, era una persona recomendada por dar, puedes ir a la naturalidad, este, hablaba con los jóvenes, los jóvenes estaban sentaditos viéndolo así, guau, o sea, admirándolo por como hablaba. O sea, y ahí, Dani, es lo que me gusta, cómo es la transformación de Cristo también. Como una persona que puede sentir miedo a algún joven que nos está viendo ahorita, que a lo mejor está pensando, ¿sabes qué? Tengo un miedo, no me siento capaz de poder hacer esto, no me siento capaz de orar, no me siento capaz de leer la Biblia, no me siento capaz de ir a esa escuela. Pero el trasfondo de cuando Cristo toca tu corazón y cambias totalmente y termina siendo útil, ¿no? Como lo fue Juan Marcos. Entonces, me gusta eso, es interesante. Y justamente con eso que estaba mencionando, Eder, pues nosotros tenemos a un Dios de segundas y muchas más oportunidades, ¿no? Totalmente. Y yo recuerdo la cita en un libro, no recuerdo bien cuál, pero decía, nosotros debemos acercarnos a Jesús así como un niño se acerca a su papito. Y me gusta mucho porque creo que, pues en general, ¿no? Los que tenemos esa oportunidad de poder tener una relación cercana bien con nuestros padres, yo creo que nuestros papás también son de segundas oportunidades, ¿no? De muchas oportunidades. De muchas oportunidades. Porque, pues, ¿cuántas veces nos equivocamos, no? Nos equivocamos, hacemos una travesura en algo que nos dijeron, no te subas ahí porque te vas a caer, nos caemos, ven, mi niño, ven, te... Oye, Eli, o el típico que te dice tu mamá, oye, este, hijita, es que yo veo que ese muchacho no es para ti, ¿no? Que ese muchacho no es para ti. Exactamente. Es que algo no me cuadra. Y nosotros decís, pues, por ejemplo, en tu caso, ¿no? Puedes decir, ma, es que sí me gusta, es que sí me gusta, es que es todo lo que yo he querido. Exactamente. Y ya después, exactamente lo que tú dices. Exactamente. Justamente eso, pues, yendo a eso, ¿no? ¿Cuántas veces, así como menciona Eder, ¿no? Nuestros padres nos dicen eso y nos equivocamos, regresamos llorando a casa y todo, y al final ahí están ellos, ¿no? Entonces, yo creo que son uno de los mayores ejemplos que Dios nos ha dejado, ¿no? Acerca de las oportunidades que Él nos vuelve a dar, aunque no las merezcamos. Muchas veces no las merecemos. Y, pues, esa es como que uno de los ejemplos de esa redención, ¿no? De esas oportunidades que Dios nos da. Nos equivocamos muchísimas veces, pero Él siempre está dispuesto, siempre y cuando claramente nosotros estemos arrepentidos de corazón, ¿no? Siempre estar seguros de que vamos a encontrar una oportunidad más en Él. Excelente. ¿Qué les parece si vamos, entonces, a la síntesis de lo que hemos venido conversando sobre este personaje fantástico, un joven con un historial de fracaso, pero con una oportunidad para redimirse y que fue transformado por la compañía de buenos mentores como Bernabé, como Pedro, y se convirtió en alguien influyente para el cristianismo del primer siglo, ¿no? Sí. Si pudiéramos resumir esta historia en una frase que pudiera ser inspiradora para los chicos que hoy nos escuchan o nos ven, ¿cuál sería esa frase? Medítenla un poquito, ¿ok? Esta historia de Juan Marcos con todos los transformos que hemos platicado, ¿cómo podríamos sintetizarlo en una frase que inspire, que motive a los chicos que nos están escuchando? En síntesis, ¿cómo sería? Mira, ni yo para fases, para fuerzas tuertas, no, yo no, yo lo sé muy bueno, pero lo mejor es que él y te puede dar un... Yo creo que no tengo precisamente una, pero quizá por ahí dos, ¿no? Yo creo que la primera es que tenemos a un Dios de muchas oportunidades. Esa podría ser una de las primeras. Y creo que la otra también muy importante, porque justamente con esto nos, pues va encaminado, ¿no? Al evangelio, a toda la misión que al final de cuentas, pues Juan Marcos sí logró, ¿no? Sí, sí pudo. Entonces yo creo que podríamos decir que Jesús, así como lo menciona también la lección, es la encarnación del evangelio, podemos decir eso, ¿no? No solamente Juan Marcos la llevó, no solamente las demás personas que estuvieron en esto, sino que Jesús fue el principal mediador, digamos, para poder llevar este evangelio, ¿no? La influencia de Jesús. Entonces yo creo que me podría quedar también con eso, que él es la encarnación verdadera del evangelio. Yo creo que me podría quedar, y mira, ya pensé en lo más, ya estás platicando un poquito. Yo creo que me quedaría, es porque ahorita nos están viendo jóvenes, personas, nos están viendo muchas personas, y yo creo que ¿qué les podría dar? ¿Qué consejo que yo me quedo que podría darles a ellos? Que es normal sentir miedo cuando nos sentimos no capaces para algo, ¿sabes qué? Me están pidiendo que ayude a esa persona, pero no quiero, tengo miedo, porque si me regaña, pasas, es normal sentir miedo. ¿Pero con qué me quedo yo? Que a pesar de que a veces lo intentamos y fracasamos, siempre hay unas oportunidades para todos. Y hay oportunidades de, a veces creemos, no, pues ya, me pasó esto malo, y ya creo que ya no soy bueno para esto. Leemos y vemos a Marcos, como él, una persona que se sentía fracasada, dice, no, que fue útil. Para el ministerio. Para el ministerio, exactamente. Entonces, yo creo que deberías estudiar teología. No, se la dice. Pero me encanta eso de que a los jóvenes, que no se sientan mal, porque dicen, ¿sabes qué? Pues, me siento mal, porque no me siento bien para esto, me están juzgando. Para nada, para nada. Hay un Dios de amor, que como tú mencionaste, vino en forma humana, y dice, o sea, que él pasó por todo lo que nosotros pasamos, él nos ve, y a pesar de todo lo que hacemos, lo dice, ay, hijito, no pasa nada, no te preocupes, hay otra piña ya para que la piques mejor, ¿no? O sea, hay otras oportunidades para ti. Pero todos los que estamos aquí, no estamos por simple casualidad. Tenemos un propósito especial. Y ese propósito, claramente, pues, es ser misioneros, ¿no? Para Jesucristo. Entonces, yo me quedo con eso. Me quedo en que siempre va a haberse unas oportunidades, no excepcionarnos, y a veces no salen las cosas como queremos, porque hay planes mucho mejores, ¿no? Como le pasó a Marcos. Excelente. Claro. Y, por supuesto, también creo que podemos aprender a no limitarnos, no limitarnos, porque así como podemos ver aquí que, a pesar de las dudas que tuvo Juan Marcos, a pesar de todo, no se limitó, Jesús no se limitó nunca a nada, ¿verdad? No hizo diferencias, ¿no? No dijo, no, pues, es que él tiene mucho dinero. Confió en él, ¿no? Exactamente. Entonces, no limitarnos tan solo en las cosas que hacemos, no limitarnos a las personas a las que les hablamos acerca de Dios, porque Jesús nunca se limitó, ni tampoco limitarnos en las personas a las que creemos que pueden servir a Jesús. Decir, no, es que él es muy pequeño, es que él es muy grande, es que él hace esto, sino que todos tenemos una misión muy importante, como lo mencionabas tú, ¿no? Todos tenemos un propósito aquí. Entonces, siempre buscar un poquito más, ver qué podemos seguir haciendo por las demás personas. Y exactamente, pues, como dijiste, no hacer excepción de personas, ¿no? Por ejemplo, ahorita nos están viendo las personas, dando un ejemplo más o menos, por ejemplo, Messi, ¿no? Lionel Messi, que él dice que cuando estaba chiquito, el entrenador lo miraba y decía, ese sí va a jugar, chaparrito va a jugar, o sea, él no se le ve futuro en el fútbol. Y resulta que ese pequeñito ahora es considerado uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo, ¿no? Excelente. Entonces, y eso a mí me enseña una gran lección que me gustaría compartir. Quizás haya también algunas personas un poco más adultas que nos están viendo y que ocupan alguna posición de liderazgo propiamente, ¿no? Ya sea en una escuela, ya sea, no sé, en alguna organización o incluso en una iglesia, ¿no? Y creo que debemos desarrollar la capacidad de poder ver en los jóvenes y especialmente en los menos preparados todo el potencial, como tú decías, ¿no? Y vernos no como, bueno, yo soy el que puedo determinar si tú o no estás listo, sino como alguien que tengo que capacitar a otro, mentorear a otro, ayudarle a crecer para que pueda convertirse en lo que su potencial, pues, apunta, ¿no? Desarrolla. Y creo que esta historia que hemos dialogado ahora brevemente, pues, nos ha ayudado a entender también que debemos ser más, como Bernabé, como Pedro, dispuestos a ayudar, a capacitar. Pablo también lo hizo en su momento, le costó, por lo que logramos ver en el texto bíblico. Se convirtió también en un buen mentor. Mencionábamos a Timoteo, a Tito y a otros más. Pero al final parece que fue de conflicto al inicio, ¿no? Y yo creo que todos tenemos esa capacidad también de aprender y de mejorar y de crecer. Y me gusta mucho eso, Dani, que dices que... En síntesis. En síntesis de que, en síntesis ya, en síntesis de ser más también a los adultos que nos están viendo como Bernabé, ¿no? Ver ese potencial en los jóvenes que a veces nos preguntan las personas, ay, ¿por qué no hay jóvenes? ¿Qué está pasando? A veces estamos siendo como Pablo, ¿no? A veces dicen, bueno, no, es que es él, ¿no? Pero al contrario, como tú dices, Dani, me encanta eso que dijiste, ser más como Bernabé. Te queremos más personas que sean como Bernabé. Yo quiero ser como Bernabé, tú quieres ser como Bernabé, yo también, Dani, quieres ser como Bernabé. Y ver ese potencial en los jóvenes, no, no, hacerlos distinción, no, tú no, tú no. Aceptarlos ser como son porque no sabemos si ellos pueden ser un futuro y puedan ser útil, ¿no? En la iglesia o en los jóvenes también. Excelente. Pues con esto creo que podemos despedirnos, agradecer a cada uno de ustedes por habernos acompañado en este primer episodio, de este primer capítulo. Esperamos que nos puedan también seguir en las redes sociales, compartir estas experiencias y de alguna manera comentar, ya sea a través del Facebook, a través del Instagram, cada una de las redes sociales donde se va a compartir este material, sus propias experiencias y sus propias conclusiones a partir de lo que hemos estado dialogando. Exactamente. Vamos a despedirnos. ¿Qué les parece? Eder, ¿algún mensaje final? Eli, ¿algún mensaje final? Eli ya me vio, quiero decir que a lo mejor ella va a decir algo. No, 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 pues, la verdad es que creo que es muy padre estar aquí, poder platicar acerca de todo lo que, todo el mensaje, y, pues, solamente decir que yo creo que todos los días, todas las semanas, ellos tienen un mensaje especial para nosotros aquí. Excelente. Y seguirnos con la transmisión porque eso es una embarradita, ¿no, Dani? Una embarradita de lo que algo viene mucho mejor. Como decimos, una pequeña síntesis exacta de lo que podemos seguir aprendiendo. Y esperamos que en los siguientes capítulos también puedan seguir disfrutando de estos comentarios. Claro que sí. Bueno, nos despedimos entonces. Hasta luego, que el señor le den. Hasta luego. Hasta luego, bye, bye.